¿Qué es el número 33? El número 33 es una de las más sacrificadas, porque el número 33, cuando ya ha entendido que al final, como te comentaba en el caso del número 11, todos somos actores de todas las historias, de todos, que cada persona juega un rol distinto en la vida de cada uno de ellos. Y luego también que cada persona trae consigo su carga y que de alguna manera esa carga hay que ordenarla. Pues el número 33 viene precisamente a poder purificar todas las heridas que esa carga ha ido ocasionando a lo largo, no solamente de esta vida, sino de las vidas anteriores de esas almas. Entonces, pues bueno, la misión del número 33, y te la pongo ahí como un super titular, purificar todos esos nudos emocionales de horror, de angustia profunda, de tristeza, de melancolía. El número 6, como bien sabes, es un número que viene a endulzar la vida, ¿no? Entonces, y a darle un toque mucho más amable, el 3-3 también, ¿no? Mucho más desenfadado, ¿no? Pero bueno, pero en el caso del número 33, pues bueno, pues la sensibilidad del número 33 va a hacer que las personas conecten muy fácilmente, ¿no? Con los grandes dramas emocionales, ya no solamente de una persona o de otra, sino del inconsciente colectivo, si me apuras, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces tener un número 33, bajo mi punto de vista, no es motivo de orgullo, porque el número 33 se va a pasar toda su vida haciendo una función de liberación, de sanación, de aceptación profunda, si quiere tener la oportunidad de poder vivir en paz, ¿no? Entonces, pues bueno, el número 33 tendrá que aceptar que, bueno, cada persona puede trascender la carga de dolor que puede en cada momento, según su grado de consciencia, ¿no? Entonces, cuando el número 33 se va a la baja frecuencia, pues se vuelve infinitamente sufridor, se vuelve, pues vive en una perpetua angustia existencial que le lleva a querer quitarse de en medio, bueno, experimenta los peores colapsos emocionales habidos y por haber y, bueno, pues entra en una, vamos a decirlo así, en una represión emocional, ¿no? En un hundimiento emocional, ¿no? Estaba buscando la palabra y no me salía. Bastante, bastante cruel, ¿no? Entonces, pues bueno, el número 33...